Es un día nuevo y me he levado otra vez Me preparo y desayuno, hago lo mismo de ayer Rumbo al trabajo en el urbano, mi pensamiento es Como diablos he llegado a donde nunca pensé Y la gente que decía, pobre chico se ve Que no va a llegar mucho más allá de 26 Era porque solo pasaba mis días a lo free Cuando llegué proveniente de calle de San Luis Solo me alimenté y también me vestí Más de una me levanté Cuando me deprimí, en la bebida acabé Pero logré salir, la esquinita regué Nunca la saqué de aquí Así que no vengan a decirme que entregue mi ser Cuando yo ofre mi salvador o que muera la fe Dejé proyectos donde me dije por qué colabore Me piden que remezcle pero no voy a volver Mi, Guamístico Warrior Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi, Guamístico Warrior Todo solitario que navega en el barrio Mi, Guamístico Warrior Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi, Guamístico Warrior Soy un guerrillero que navega en el barrio Otras espinas en el camino con agujeros Recuerdo caminar bien loco entre tanto acuerdo Atardecía y la bebida me metía en enredos Y yo tenía que andar en trucha porque abrías cerdos Y me decía mi guadente piensa Que solo puedo decir que a mi defensa A veces ofendo y no me acuerdo de cuando Verdad es que suelto cuando me ando fallando Y sé muy bien que si falla solo podré Tener un chance pa' componer Lo que estropiezo lo pondré Al buen que me guste Bang bang baila-bang baila-bang bindi-bang Bina-bina-bina-ity-bina-bina-acuin Bina-bin-bi-me-ba-ni-be-an Ta-ta-ta el tiempo Bam, bam, bini-bam, bini-bam, bini-bam bini-bam Si esperarme caer entre sus treguas No me deje perder ni en mi guerra interna u breta Se andar entre calles gangueras Tú sabes, racamovir, raca el jungle forever I-uá, místico, warrior Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi guamístico barrio Soy un solitario que navega en el barrio Mi guamístico barrio Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi guamístico barrio Soy un guerrillero que navega en el barrio De los míos me despido porque a veces pienso que me iré muy rápido A mí no me llenan de loco con su fácil imagen de amigo yo seré loco ¿Qué vatos quedan hasta allá? No se andan con fallas mintiendo de hosticón Solo he dedicado mi tiempo a cerrar ciclos Así que no pueden decir que no estuve ahí o que les fallé Cuando los vi destruir lo que construí, juro traté Siempre he de darles todo pero hoy los dejaré Ahora tengo un tesoro y ese oro es mi mujer Mi guamístico barrio Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi guamístico barrio Soy un solitario que navega en el barrio Mi guamístico barrio Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi guamístico barrio Soy un guerrillero que navega en el barrio Mi guamístico barrio Mi guamístico barrio Mi guamístico barrio Gracias por ver el video